Jesús dijo, Sí, entonces, cuando lleves tu ofrenda al altar, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresarás para presentar tu ofrenda. Haz las paces con tu adversario rápidamente mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Han escuchado que se dijo, No cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. También han oído que se dijo, Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se enfrenten al malvado. Al contrario, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Ustedes, pues, sean perfectos, como es perfecto su Padre Celestial. Antes de profundizar en los dichos de Jesús, hay algunas cosas que deben ser comprendidas. Primero, Moisés trajo la ley al mundo. Jesús trae amor. Antes de Jesús tiene que haber un Moisés. La ley es amor impuesto. El amor es ley espontánea. La ley viene desde el exterior. El amor desde el interior. La ley es externa. El amor es interno. El amor solamente puede suceder cuando existe un cierto orden, una cierta disciplina, una cierta ley. El amor no puede existir en la jungla. Moisés civiliza al hombre. Jesús lo espiritualiza. Por esto Jesús dice una y otra vez, no he venido a destruir, sino a cumplir. Moisés proporciona los mandamientos. Jesús nos da su comprensión. Uno puede seguir los mandamientos en un nivel formal, superficial. Uno puede ser una persona justa, un puritano, un moralista, y en lo más profundo no cambia nada. Todo continúa siendo igual. La vieja oscuridad, la vieja inconsciencia siguen estando allí. Realmente no ha cambiado nada. Simplemente has pintado tu fachada. Ahora llevas puesta una hermosa máscara. No hay nada malo en llevar una máscara. Si tu cara es fea, es mejor no mostrársela a los demás. ¿Por qué ser tan duro con los demás? Si tienes una cara fea, ponte una máscara. Al menos evitará que los demás te vean. Sin embargo, la máscara no va a cambiar tu fea cara. Nunca olvides ni por un solo momento que la máscara no es tu cara. También tienes que transformar tu cara. Moisés le dio una disciplina muy cruda a la sociedad. No pudo hacerlo mejor. No había otra forma. La consciencia humana era muy, muy primitiva. Un poquito de civilización era más de lo que se podía esperar. Pero Moisés preparó el camino y Jesús la realización. Lo que Moisés comenzó, Jesús lo completó. Moisés puso los cimientos. Jesús levantó todo el templo. Aquellas piedras de los cimientos tenían que ser crudas y feas. Solo sobre aquellas crudas y feas piedras podía construirse un hermoso templo de marfil. Recuerda siempre esto, que Jesús no está en contra de Moisés. Pero los judíos lo malinterpretaron, porque Moisés habla sobre la ley y Jesús habla sobre el amor. Para los judíos, particularmente sacerdotes y políticos, parecía que la ley iba a ser destruida por Jesús. Por eso se enfadaron. Y también tenían razón. En un sentido, la ley iba a ser destruida porque una ley más elevada iba a ser introducida. La ley más baja tenía que desaparecer. Lo inferior tiene que cesar para dar paso a lo superior. La ley se basa en el miedo, en la avaricia. La ley te castiga. La idea central de la ley es la justicia, pero la justicia no es suficiente, porque es cruda y dura, violenta. Solo la compasión permite que tu ser pueda florecer. Te puede ayudar a llegar a tu cima más alta, no la justicia. La ley es mejor que el desorden, pero comparándola con el amor, la ley en sí misma es desorden, comparada con el amor. Es relativa, porque la ley depende de los mismos demonios contra los que lucha. Si alguien asesina, la ley lo asesina a él. Entonces se está haciendo lo mismo que ha hecho la otra persona. No es más elevado, aunque sea justo. No es religioso. No hay ninguna espiritualidad en ello. Es matemático. Uno ha matado a alguien, la ley lo mata a él. Pero si matar está mal, ¿cómo puede tener razón la ley? Si matar está mal, la ley tiene una gran carencia. Depende del mismo demonio, recuérdalo. Cuando Jesús empezó a hablar sobre el amor, la gente que había sido respetuosa con la ley, tuvo mucho miedo. Porque sabían que si se eliminaba la ley, entonces emergería el animal que se esconde dentro de ellos, destrozando toda la sociedad. Sabían que sus caras solo eran bellas en la superficie. En lo más profundo, hay una gran fealdad. Y cuando Jesús les dijo, quitaos todas las máscaras, les dio miedo. Se enfadaron. Este hombre es peligroso. Este hombre ha de ser castigado y destruido antes de que él destruya toda la sociedad. Pero lo interpretaron mal. Jesús no estaba diciendo que se quitaran las máscaras. Él decía, les he traído una alquimia, para que puedan hacer que sus rostros sean hermosos. ¿Por qué usar una máscara? ¿Por qué cargar con ese peso? ¿Por qué llevar esa cosa falsa de plástico? Yo puedo darles una ley superior que no requiere ni miedo, ni avaricia, ni ser impuesta desde el exterior. Que nace en el ser a través de la comprensión, no por miedo. Recuerden, esta es la diferencia. Del miedo surge la ley, de la comprensión, el amor. Moisés es un deber, pero también tiene que marcharse. Moisés ha hecho su trabajo, ha preparado el terreno. Cuando Jesús aparece, el trabajo de Moisés está realizado. Pero los judíos se enfadaron. Es muy difícil para la gente desligarse de su pasado. Moisés se había convertido en el centro para la mente de los judíos. Creían que Jesús estaba en contra de Moisés. Y así ha sido durante años. El malentendido. En la India, los hindúes creían que Buda estaba en contra de los Vedas. El mismo problema. Exactamente lo mismo. Buda no está en contra de los Vedas. En un sentido sí, pero sólo en un sentido. Él está trayendo algo desde lo profundo. Y una vez desvelada esa profundidad, ya no son necesarios los Vedas. Por eso parece estar en contra. Hace que los Vedas no tengan sentido. Y este es todo el propósito de Jesús. Cumplir con Moisés y, sin embargo, hacer que tenga sentido. El nuevo designio ha tomado lugar. Jesús era un hombre de amor, de inmenso amor. Amaba esta tierra. Amaba el olor de esta tierra. Amaba los árboles. Amaba a la gente. Amaba a las criaturas porque este es el único modo de amar al Creador. Si no puedes alabar la pintura, ¿cómo puedes elogiar al pintor? Si no puedes enaltecer la poesía, ¿cómo puedes ensalsar al poeta? Jesús es muy afirmativo, decidor del sí, y conoce un hecho muy significativo que una y otra vez introduce en sus sentencias. Que Dios es una abstracción. No puedes estar cara a cara con Dios. Dios es una abstracción tanto como lo es la humanidad. Cuando te cruzas con alguien, lo haces con seres humanos. Nunca es con la humanidad. Siempre es con lo concreto. Nunca te cruzarás con un Dios abstracto, porque no tiene rostro alguno. No tiene semblante. No podrás reconocerlo. ¿Cómo encontrarlo? Mira a los ojos de las personas con las que te cruzas. Mira a cada ser que encuentres. Esta es la forma de Dios en concreto. Dios materializado. Todo en el mundo es una encarnación de Dios. Las rocas, los árboles, la gente y todo. Ama a esta gente. Ama a los árboles, a las estrellas. Y a través de este amor empezarás a sentir la inmensidad de ser. Pero tendrás que atravesar la pequeña puerta de un ser en concreto. Jesús ha sido muy incomprendido. Fue malinterpretado por los judíos, a pesar de significar el clímax de inteligencia que habían estado esperando a través de los tiempos. Cuando por fin llegó, fue rechazado. Después fue incluso más incomprendido por los cristianos. Un gran decidor de sí fue convertido en un decidor del no. Los cristianos describieron a Jesús como una persona muy triste, de cara larga, con un gran sufrimiento como si estuviera siendo torturado. Esto es falso, no es verdad, no puede ser la verdad sobre Jesús. De ser así, ¿quién habría reído? ¿Quién habría amado y quién habría celebrado? Jesús es la celebración del ser y la más elevada celebración posible. Recuérdalo. Sólo entonces podrás comprender estos sutras. Ahora escucha una anécdota tremendamente hermosa. Jesús estaba en la cruz y debajo estaba San Patricio rezando por su alma, pues su maestro moriría pronto. Jesús lo llamó, Patricio, sube, tengo que decirte algo. Patricio, sin mirar hacia arriba, le contestó, Señor, no puedo porque estoy rezando por tu alma. Jesús lo volvió a llamar un poco más alto, con un asomo de urgencia. Patricio, por el amor de Dios, deja esa estupidez y sube. Es muy importante lo que tengo que decirte. Señor, no puedo, no te he dicho que estoy rezando por tu alma, caramba. Jesús, una vez más, casi gritando, llamó, Patricio, te lo digo por última vez, sube aquí, es sumamente urgente, no te lo puedes perder. Patricio cedió de mala gana diciendo para sus adentros. Maldita sea, este hombre es un tonto, me pide que suba ahora que estoy ocupado rezando por su alma, y se fue a coger una escalera. Colocó la escalera junto a la cruz y despacio, con deliberada mala gana, empezó a subir peldaño a peldaño hasta llegar arriba. Bien, maestro, aquí estoy. Ahora, ¿quieres decirme para qué me has hecho llegar hasta aquí? Mira, Patricio, dijo Jesús, más allá de aquellos árboles, puedes ver nuestra casa. Jesús muriéndose en la cruz, y dice, mira más allá de aquellos árboles, ¿puedes ver nuestra casa? Amaba tremendamente esta tierra. Esa es la única manera de amar a Dios, no hay ninguna otra forma. Si niegas la existencia, intrínsecamente estás negando a Dios. Si dices no a la vida, estás diciendo no a Dios, porque es la vida de Dios. Y recuerda siempre que Dios no tiene labios propios. Él besa a través de los labios de otro. No tiene manos propias. Te abraza mediante las manos de otro. No tiene ojos propios, porque todos los ojos son suyos. Te mira a través de los ojos de otro. Te ve a través de los ojos de otro. Es visto por tus ojos, y sigue viendo a través de tus ojos también. Los cuáqueros dicen con razón que lo único que Dios tiene eres tú. Solamente tú. Eso es lo que Dios tiene. Esta visión tiene que penetrar en lo más hondo. Solo entonces podrás comprender las palabras de Jesús. De lo contrario no lo entenderás, como han venido haciendo los cristianos durante siglos. Deja que esta sea la mismísima primera piedra de los cimientos, que la vida es Dios. Las cosas serán entonces muy, muy simples. Tendrás la perspectiva correcta. Di, sí, e inmediatamente sentirás una cierta oración creciendo dentro de ti. ¿Lo has intentado? Sentado en silencio, sin hacer nada, empieza a mecerte como en una danza interior, y comienza a decir, sí, sí, entra en ello. Deja que salga del corazón. Deja que se extienda por todo tu ser. Deja que palpite con los latidos de tu corazón. Permite que pulse en tu sangre. Deja que este sí te electrice. Te sorprenderá. Por primera vez has saboreado lo que es la oración. La palabra sí puede llegar a ser un mantra. Lo es. Su propio sonido es afirmativo. Su sonido crea una afirmación en el corazón. Di, no, intenta a veces el polo contrario, sentado en silencio. Di, no, no. Entra en ello. Deja que todo tu ser diga no, y verás la diferencia. Diciendo, no te enojarás. Si continúas diciendo no, te pondrás furioso. Si sigues diciendo no, sentirás que estás separado de la existencia, aislado, alienado. El puente ha desaparecido. La mente moderna es particularmente negativa. Descartes, el filósofo francés, dijo, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La mente moderna dice, digo, no, luego existo. Es una mente negativa. Continúa diciendo no. El no crea el ego. No puede crearse el ego sin decir no. Solamente diciendo una y otra vez no, puede crearse el ego. El ego separa. El ego te hace irreligioso, porque el ego te aparta del todo, y empiezas a pensar que tú eres un todo en ti mismo. Olvidas que existes dentro de una inmensa complejidad, que eres parte de un vasto universo, que no eres una isla. Nadie es una isla. Todos somos parte de un continente infinito. Decir sí es el puente con el continente. Decir sí es el puente con Dios. Di sí más a menudo y serás más religioso. Permite que el sí sea tu iglesia, tu templo. Jesús es alguien que dice sí. Aunque estaba muriéndose en la cruz, y siendo su último momento, dijo, mira más allá de aquellos árboles. ¿Puedes ver nuestra casa? Su amor por la existencia, por la vida aún permanece, está radiantemente presente. En el último momento le reza a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que estaban matando, pero ese no era el asunto. Cuando Jesús dijo, no saben lo que hacen, estaba queriendo decir, están dormidos, tan confinados en sus egos que no pueden ver, Padre, no tienen conciencia. Puedo ver una gran oscuridad en sus corazones. Perdónalos, no son responsables. Esta es la voz del amor. No está condenándolos. Lo normal hubiera sido que pidiera, destruye a toda esta gente, ellos están destruyendo a tu unigénito hijo. Mátalos de inmediato, ahora mismo, cáeles como un rayo. Derrámales fuego, quémalos aquí y ahora, enséñales lo que están haciéndole a tu hijo. Eso hubiera sido lo justo, pero no estaba bien para Jesús. Jesús no existe en un nivel de justicia, existe en el nivel de la compasión. La compasión perdona, la justicia castiga, y cuando castigamos, estamos creando mucha ira en la mente del otro, se quedará esperando el momento de vengarse. Sólo el amor proporciona reconciliación, porque no crea cadenas. La ira, el miedo, la violencia, la agresión, el castigo, todos ellos crean cadenas horrorosas. Y una cosa lleva a una oscuridad todavía más profunda, a una tristeza aún mayor. El mensaje completo de Jesús es sí. Le dice sí a su propia muerte, la acepta, le da la bienvenida, porque esta es la voluntad de Dios. Que así sea entonces. Se relaja en ello. Tú no te relajas ni siquiera en la vida, él se relaja incluso en la muerte también. Esa fue la última prueba y él la pasó victoriosamente. La muerte es el único criterio, la única piedra de toque, donde se conoce al hombre realmente, lo que es, de qué está hecho. Es muy fácil hablar sobre el amor, pero es difícil amar, porque el amor es una cruz. Es muy fácil hablar sobre compasión, pero para comprometerse con la compasión, uno tiene que perderlo todo. Justo el otro día leí esta anécdota. El tío Simón y la tía Rosa estaban ya entrados en años, pero aún rezaban cada noche. Su oración era siempre, Señor, cuando estés preparado para nosotros, tómanos. Estamos listos. Un grupo de juguetones muchachos escucharon sus oraciones y decidieron divertirse un poco. Se subieron al tejado de la casa y a través de la chimenea dijeron, con voz profunda, Simón, Simón. La tía Rosa preguntó, ¿qué quieres? La voz contestó, quiero a Simón. ¿Quién eres? Soy del Señor y he venido a por Simón. Bien, no está aquí, se ha marchado. Bueno, si él no está aquí, te llevaré a ti, tía Rosa, en lugar de a Simón. Simón, sal de debajo de la cama, dijo bruscamente tía Rosa. Tú sabes que él sabe que estás aquí. Cuando llega la muerte, uno se olvida de todo. Durante años habían estado rezando, Señor, nosotros estamos listos cuando tú estés preparado. Y ahora que el Señor ya está preparado, la tía Rosa no está lista para marcharse. He escuchado una vieja parábola sufí. Un anciano venía del bosque, era un leñador. Llevaba un granad de leña y era realmente anciano, 70, 80, cansado de la vida. Muchas veces solía decir al cielo, ¿dónde está la muerte? ¿Por qué no vienes a mí? Ya no me queda nada aquí por lo que vivir, me estoy arrastrando. ¿Quieres que me suicide? Eso sería un pecado. ¿Por qué no vienes sin más? Una y otra vez seguía rogando. Muerte, llévame, estoy terminado. Y efectivamente, ya no había nada por lo que vivir. Era un anciano y no tenía a nadie para cuidarlo. No le quedaba dinero. Tenía que ir todos los días al bosque, cortar leña y venderla. Pero de alguna manera se las arreglaba para conseguir su pan y mantequilla. Pero ese día sucedió que la muerte pasó cerca de allí. El leñador soltó su haz de leña y gritó al cielo, ¡muerte! ¿Dónde estás? Vienes para todo el mundo. He visto a mucha gente morir. ¿Por qué estás tan enfadada conmigo? ¿Por qué no vienes a por mí? Ven, estoy listo. Por casualidad, la muerte estaba pasando por allí y se le acercó. Se le apareció delante y dijo, está bien, ¿qué quieres? El hombre empezó a temblar y contestó, no mucho. Es solo que soy un hombre viejo y no puedo ponerme este haz sobre la cabeza. Y no hay nadie más por aquí para ayudarme. Por favor, ayúdame a ponerme este haz sobre la cabeza. Gracias. Durante años había estado rezando para que llegara la muerte. Pero de hecho, no estaba pidiendo la muerte. No se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Jesús es totalmente consciente y, sin embargo, duda por un momento. ¿Qué decir entonces de otra gente? Durante un momento titubea en la cruz y le dice a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué me haces esto? Durante un momento vaciló, a pesar de encontrarse en esa fase. Por tanto, ¿qué decir sobre los seres humanos corrientes? Pero él comprendió en ese momento. Era un hombre perceptivo, de gran visión interior, y se relajó, y dijo, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad. Jesús murió y nació Cristo. Para mí, la resurrección ocurrió en ese momento, no después de la crucifixión. En ese momento sucedió la discontinuidad. Jesús desapareció. En el momento en que dijo, hágase tu voluntad, esa es la muerte de Jesús, la muerte de toda sensación de ser uno mismo. Jesús cesó de ser en ese momento. Se transformó en Cristo. Esta es la auténtica resurrección. Lo otro, tal vez, sea una sencilla parábola, significativa pero no histórica. Un mito, llena de gran significado pero no basado en hechos. Sin embargo, este es el hecho real. Justo un momento antes estaba dudando, con miedo, temblando, y un momento después se serenó y se relajó. Se rindió. En ese momento dejó de estar separado de Dios. Cuando tu voluntad está separada de Dios, tú estás separado de Dios. Cuando tu voluntad se ha rendido a la voluntad de Dios, dejas de estar separado. Entonces, su voluntad es la única que existe. Ahora intenta comprender los sutras de Jesús. Él dice, sí, pues, en el momento de llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego volverás a presentar tu ofrenda. Jesús dice, si vienes al templo con flores, con ofrendas, a rezar, a rendirte ante Dios y recuerdas que alguien está enojado contigo porque has hecho algo, has irritado a alguien, entonces lo primero que necesitas es volver y reconciliarte con tu hermano. Recuerda, aquí todos somos hermanos, porque el Padre solo es uno. Los árboles son tus hermanos. Así es como San Francisco solía hablar con los árboles. Hermanas, hermanos, los peces, las gaviotas, las rocas, las montañas, todos son tus hermanos porque todos vienen del único origen. Jesús dice que si no estás reconciliado con el mundo, no puedes venir a rezar ante Dios. ¿Cómo puedes venir al Padre si ni siquiera te has reconciliado con el hermano? Y el hermano es concreto, el Padre es abstracto, el hermano existe y el Padre está oculto. El hermano es manifiesto y el Padre no lo es. ¿Cómo puedes reconciliarte con algo que no está manifiesto, si ni siquiera has podido reconciliarte con lo manifiesto? Esta es una frase significativa. No solo quiere decir tu hermano, no se refiere solo a los seres humanos. Significa toda la existencia, dondequiera que hayas ofendido, si has sido cruel con alguien. Un gran maestro Zen, Rinzai, estaba sentado. Un hombre llegó. Empujó la puerta con brusquedad. Debía de estar enfadado. Dio un portazo. No estaba de buen humor. Después tiró sus zapatos y entró. Rinzai le dijo, espera, no entres. Primero ve y pídeles perdón a la puerta y a tus zapatos. El hombre dijo, ¿de qué estás hablando? He oído que esta gente Zen está loca y parece ser verdad. Pensaba que solo eran rumores. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué debería pedirle perdón a la puerta? Parece tan embarazoso. Los zapatos son míos. Entonces Rinzai le dijo, sal de aquí. No vuelvas aquí nunca más. Si puedes enfadarte con tus zapatos, ¿por qué no puedes pedirles perdón? Cuando te enfadaste, nunca pensaste que fuese estúpido enojarse con los zapatos. Si puedes relacionarte con la ira, ¿por qué no con el amor? Las relaciones son relaciones. La ira es una relación. Cuando golpeaste la puerta con tanta ira, te estabas relacionando con la puerta. Te comportaste mal, inmoralmente. La puerta no te ha hecho nada malo. Primero ve, de lo contrario no entres aquí. Impactado por el silencio de Rinzai con la gente sentada allí y esa presencia como un flash. El hombre lo entendió. Comprendió la lógica que encerraba. Estaba muy claro. Si puedes ser irascible, ¿por qué no puedes ser amoroso? Vete. Y se marchó. Tal vez esta fue la primera vez en su vida. Tocó la puerta y las lágrimas brotaron de sus ojos. No podía aguantar las lágrimas. Y cuando se inclinó hacia sus zapatos, sucedió en él un gran cambio. Cuando regresó y se dirigió hacia Rinzai, este le estrechó en sus brazos, abrazándolo. Esto es reconciliación. ¿Cómo puedes rezar si no te has reconciliado? ¿Cómo puedes acercarte a un maestro si no estás reconciliado con la existencia? Jesús dice, sí, pues en el momento de llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Ahora el altar es secundario. La oración es secundaria, porque ahora mismo no estás de humor para rezar. Uno tiene que ganarse la oración. Reconciliándose con la existencia se gana la oración. La oración no es sólo entrar en el templo y rezar. No es algo que se hace, es un brotar de la conciencia de desconocida elevación. Pero esto sólo es posible si estás reconciliado, relajado con la existencia. Esto es algo absolutamente distinto de lo que los cristianos han estado haciendo durante siglos. Ellos no están reconciliados. Ni siquiera están reconciliados con sus propios cuerpos. ¿Qué decir de los demás? No están reconciliados con su propia existencia. Tienen una gran condena dentro de ellos. ¿Cómo pueden rezar con esa condena? Su oración sólo será mediocre, poco entusiasta. No los transformará. La oración es una fórmula mágica, en un mantra, es un hechizo. Pero ha de provocarse en el momento oportuno. No puedes rezar en cualquier momento, en cualquier lugar. Tienes que estar en correcta armonía. Por eso las religiones han elegido determinados momentos, por la mañana temprano justo cuando va a salir el sol y hay más posibilidad de sincronizarse con la existencia. Has dormido durante toda la noche. Durante ocho horas, al menos, has estado fuera del mundo. Durante al menos ocho horas, no has estado negociando. No os habéis estado cortando el cuello el uno al otro. Al menos, durante ocho horas, has permanecido en un estado de relajación, profundamente dormido. Cuando te levantas por la mañana, tus ojos están limpios y tu ser está menos nublado. Hay una cierta inocencia, no sólo en ti, sino en todo el entorno. Los árboles son inocentes. Ellos también han descansado. Las gotas de rocío en las hojas también son inocentes. El cielo es inocente. Los pájaros son inocentes. Y el sol está saliendo. Un nuevo día otra vez. Con gran inocencia, todo regresa de su origen primordial, refrescado, rejuvenecido. Por eso las religiones se han decidido por Brahma Murta, por la mañana temprano antes de la salida del sol. Porque con el sol, muchas cosas empiezan a despertarse en ti, porque el sol es una gran energía. Cuando empieza a bañarte, te devuelve todo tu vigor, reaviva tus deseos y todas tus quejas. Otra vez, vuelves a entrar en el mundo. Por eso se ha elegido la mañana como el punto más fácil desde donde armonizarse con la existencia. La oración solo se puede hacer cuando se está sincronizado. Jesús nos dice una cosa psicológica muy, muy válida. Si, ante el altar, recuerdas que has enojado a alguien, y por ti alguien está llevando aún una herida. Alguien en algún lugar está enojado. Ve y ayuda a sanar a la persona. Lleva las cosas a una reconciliación. Henry Zoró estaba muriéndose y su anciana tía fue a verlo. Dijo, Henry, ¿estás reconciliado con Dios? Henry abrió los ojos y dijo, pero no recuerdo haber tenido nunca una disputa con él. Nunca hemos discutido. Muy poca gente puede decir esto. Henry Zoró era muy santo. Tú discutes cada día. Recuerda, con quienquiera que discutas, estás discutiendo con Dios, porque no existe nada más. Tu vida es una pelea continua. Y todas esas disputas van acumulándose, envenenando tu sistema, tu ser. Y de pronto un día quieres rezar, pero la oración se ve falsa en tus labios. No te surge, no te cuadra. No es posible rezar de repente. Tienes que prepararte para ello. Jesús dice que la primera preparación es, reconciliarte con tu hermano. Con tu hermano significa todos los seres humanos, animales, pájaros. Toda la existencia es tu hermano, porque todos venimos del único origen, de un padre o de una madre. Toda esta multiplicidad viene de la unidad. Por tanto, recuerda, Dios solo puede ser amado a través del hombre. Nunca te encontrarás con Dios. Siempre te encontrarás con el hombre. Una vez que hayas empezado a amar a Dios a través del hombre, aún puedes profundizar más. Puedes amar a Dios mediante los animales. Y después profundizar aún más. Puedes amar a Dios mediante los árboles. Y todavía hígre más profundo. Puedes amar a Dios mediante las montañas y las rocas. Y cuando hayas aprendido a amar a Dios mediante todas sus formas, solo entonces tu amor se transformará en oración. Para mí estas tres palabras son muy significativas. Sexo, amor y oración. El sexo es la reconciliación de tu cuerpo con otros cuerpos. Déjame repetirlo. El sexo es la reconciliación de tu cuerpo con otros cuerpos. Por eso es tan satisfactorio. Por eso te brinda tanto estremecimiento, tanta excitación, tanta relajación, tanto sosiego. Pero esta es la reconciliación más baja. Si no conoces otra más elevada, entonces está bien. Pero estás viviendo en tu casa, sin saber que en ella hay muchas otras habitaciones. Vives en una celda oscura y crees que eso es todo. Sin embargo, hay muchas otras bellas habitaciones en tu casa. Pero sigues siendo un mendigo, porque te quedas solo con el cuerpo. El cuerpo no es más que un pórtico, el portal del palacio. El sexo te proporciona alegría porque es la reconciliación entre dos cuerpos materiales. Dos cuerpos vibrando con un solo acorde. Existe una canción. Una canción física. Brota una poesía entre las dos energías de los cuerpos. Danzan juntos de la mano. Se abrazan. Se pierden uno en el otro. Durante unos momentos hay éxtasis. Después desaparece porque los cuerpos no pueden fundirse el uno en el otro. Son demasiado sólidos para ello. Lo segundo es el amor. El amor es una reconciliación entre dos mentes. Dos energías psicológicas. El amor es más elevado, más profundo, más grande. Si puedes amar a una persona, poco a poco, verás desaparecer el sexo entre vosotros. Los occidentales tienen mucho miedo a ese fenómeno. Cada día alguna que otra pareja viene a mí y me dice, ¿qué nos está pasando? Nos amamos más. Sin embargo, ¿por qué está desapareciendo el sexo? Porque se les ha enseñado que el sexo y el amor son sinónimos. No lo son. Y Selea ha enseñado que al amar más a la persona es mayor su implicación sexual con ella. Justo lo contrario es lo verdadero. Cuando amas más, el sexo empieza a desaparecer, porque estás llegando a una reconciliación mayor. ¿A quién le importa lo inferior? Esto satisface más, proporciona mayor contento, una alegría más duradera. Y el tercer estado de la energía del amor es la oración. Esta es la reconciliación entre el alma de la persona y el alma de la existencia. Es la reconciliación más elevada. No existe otra más allá. Por tanto, cuando esto sucede, lo que conocemos por amor también empieza a desaparecer. Justo igual que cuando sucede el amor, el sexo empieza a desaparecer. Pero no estoy condenando el sexo. No hay nada de malo en ello. Es perfectamente hermoso, saludable en su medida. Pero cuando llega una energía más elevada, la inferior comienza a desaparecer. Ya no es necesaria. Su trabajo ha terminado. Es como un niño creciendo en el vientre de la madre, nueve meses. Ya está listo para salir del vientre. Esos nueve meses, hermosos, le estará agradecido a su madre durante toda su vida. No puede pagar esta deuda, pero ahora ya está listo para salir. Ese vientre no puede seguir conteniéndolo. El niño está empezando a ser mayor que el vientre. Así es exactamente como sucede. Si realmente profundizas en el sexo, llega un momento en que el amor es mayor de lo que el sexo puede contener. Entonces empiezas a desbordarte, a dirigirte hacia lo superior, y pronto estarás fuera del sexo. Un día vuelve a suceder otra vez. Cuando el amor es demasiado, empiezas a desbordar hacia la oración, y el amor desaparece. Hay una parábola muy, muy hermosa sobre Jesús. Medita sobre ella. Este es un episodio muy curioso donde Cristo le pregunta tres veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo afirma con creciente ardor. ¿Cuál es el significado de esta repetición aparentemente sin sentido? ¿Por qué tres veces? Una vez es suficiente. Cuando le pregunta a alguien, ¿me amas? Contesta sí o no y asunto terminado. ¿Por qué repetirlo tres veces? Primero, tres es el símbolo de los tres niveles. Sexo, amor, oración. Efectivamente estas tres preguntas no son idénticas al original. Pero el inglés es una lengua pobre, pobre comparada con cualquier lengua antigua, porque el inglés es más científico, más matemático. Y las lenguas antiguas no eran científicas ni matemáticas. Esa era su belleza. Eran poéticas. Por eso una simple palabra tenía muchos significados, y también había muchas palabras con un solo significado. Era más fluido, había más posibilidades. En el original no puede decirse que las tres preguntas sean todas iguales. No lo son. Hay dos palabras distintas para el amor. En las preguntas originales de Cristo se utiliza el verbo agapao, que significa un estado de amor, no una relación. Cuando Jesús dice, ¿me amas? Lo que está diciendo es, ¿estás en oración conmigo? Está preguntando por lo más elevado. Hay que entender esta diferencia. Una relación es un estado inferior. El estado más elevado de amor no es en absoluto una relación, sencillamente es un estado del ser. Igual que los árboles son verdes, un amante es amoroso. No son verdes por una razón particular, no es que se pongan verdes cuando tú llegas. La flor continúa derramando su fragancia, tanto si llega alguien como si no, tanto si alguien la aprecia como si no. La flor no suelta su fragancia cuando ve que se acerca un poeta. Este hombre va a apreciarlo, este hombre podrá comprender quién soy yo. Y no cierra sus puertas cuando ve pasar por allí a una persona estúpida, idiota, insensible, insulso, un político o algo así. La flor no se cierra. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué echarles perlas a los cerdos? No, la flor sigue esparciendo su fragancia. Es un estado, no una relación. Cuando Jesús preguntó por primera vez, ¿me amas, Pedro? Está utilizando la palabra agapao, que quiere decir, estás en estado de amor conmigo. Estado de amor conmigo. Jesús quiere decir, ¿el amor que sientes por mí se ha transformado en amor hacia el todo? ¿Me he convertido en la puerta hacia el todo, hacia lo divino? ¿Me amas no sólo como persona, sino como representante de Dios? ¿Ves a mi padre en mí? ¿Puedes ver en mí al mismo Dios? Este es el significado de agapao. Implica oración, compasión. Compasión es una hermosa palabra. Viene de la misma raíz que pasión, cuando se convierte la pasión en compasión. La pasión es una relación, un deseo de relacionarse, una necesidad. Crea dependencia, ataduras, y en su estela entran todo tipo de miserias. La compasión es la misma energía, pero ya no es un anhelo de relacionarse. No es que no se relacione, sino que ya no hay deseo. La compasión es un estado en el que puedes estar a solas y perfectamente feliz, absolutamente feliz. Puedes ser feliz con la gente, puedes ser feliz estando a solas, entonces has alcanzado la compasión. Pero si no puedes ser feliz estando a solas, y sólo puedes serlo estando con alguien, entonces es pasión. Eres dependiente. Y naturalmente te enfadarás con la persona sin la que no puedes ser feliz. Te enojarás. Es por lo que los amantes se enfadan entre sí, siempre enfadados, porque a nadie le gustan las ataduras. La libertad es el valor supremo del alma humana, por tanto, cualquier cosa que degrade tu libertad, que crea un confinamiento a tu alrededor, lo odias. Por eso los amantes se odian continuamente. Los psicólogos han llegado a ver que una relación de amor no es simplemente eso. Ahora lo llaman relación de amor-odio, porque el odio siempre está presente. Así pues, ¿por qué llamarlo sólo amor? No hay mucha diferencia entre un amigo y un enemigo. Con el amigo la relación es de amor-odio, y con el enemigo la relación es de odio-amor. Esa es la única diferencia, sólo una diferencia de énfasis. El amor por encima del odio que esconde detrás, esto es amistad. El odio que se coloca por encima del amor, esto es enemistad. Míralo. Obsérvalo. Compasión significa que has trascendido la necesidad de depender de alguien. Ahora puedes compartir, porque ya no necesitas. Sólo se puede compartir cuando ya no se necesita. Sólo se puede dar cuando no se necesita. Los mendigos no pueden dar porque anhelan que alguien les dé amor. ¿Cómo vas a poder dar? A lo sumo puedes aparentarlo, y la situación es igual a la inversa. El otro, él o ella, aparenta que te ama, para que tú puedas amarlo. Ambos os estáis engañando, por eso las lunas de miel no pueden ser muy largas. ¿Durante cuánto tiempo puedes estar engañando? ¿Cuánto? Cuanto más inteligente seas, menor será la luna de miel. Si eres realmente muy inteligente, entonces bastará con la primera noche, estarás terminado. Poco a poco irás viendo que tú eres un mendigo, y él o ella también lo es, y los dos mendigos están pidiendo que el otro les satisfaga. Pero no tienen nada. Sólo están aparentando, prometiendo. Esa promesa es sólo para obtener. Pero, en primer lugar, nadie posee, por tanto, nadie puede obtener. Antes o después, uno empieza a darse cuenta de que son pretensiones. La esposa se enfada porque la han engañado, y el marido se enfada porque también lo han engañado. Y realmente nadie ha engañado. Los mendigos no pueden dar. Sólo se puede compartir cuando se tiene. La compasión se puede compartir porque es desbordante, como una nube llena de lluvia, lista para ser derramada. La primera vez Jesús pregunta, ¿me amas? Utiliza la palabra agapao. Agapao es compasión. Agapao es amor consciente. Amor por medio de la comprensión, no por encaprichamiento. Amor mediante la conciencia, no por un gusto inconsciente. Porque te gusta el tipo de la mujer, o la nariz del hombre, o te gusta el color del pelo o de sus ojos. Todo esto son tonterías. ¿Cómo puede suceder el amor por estas cosas? El amor no es un gusto, es una comprensión, no es emocional. Cuando contiene una inmensa inteligencia, una compasión, en esa intensidad de compasión, agapao sucede. En su respuesta, Pedro utiliza la palabra filo. Pedro dice, sí, mi señor, te amo. Pero está utilizando otra palabra. No está usando agapao, está utilizando filo, el prefijo que forma la palabra filosofía o la palabra filántropo. Filo tiene la cualidad del afecto personal, es una relación, no un estado. No es consciencia, es inconsciencia. En agapao uno se eleva, en filo uno cae. Por eso se dice, caer en el amor. Se tropieza con él, se sucumbe a él, con él se cae dentro de un hoyo oscuro. Filo es inconsciencia, no procede de estar alerta, de darse cuenta, de la comprensión, la observación. No viene de un alma integrada, no sale de la individuación. Proviene de algún impulso oculto, del instinto, del enamoramiento, es deseo. Cristo pregunta por segunda vez, volviendo a utilizar la palabra agapao. El maestro golpea una y otra vez. Pedro ha perdido. Era tan sencillo. Pero tú también sigues perdiendo el camino. Recuérdalo. No se da cuenta de que Jesús está preguntando con una palabra y él está respondiendo con otra distinta. No es más que algo inconsciente. Jesús tiene que volver a preguntar una segunda vez. Una vez más utiliza la palabra agapao para que Pedro pueda oírlo bien. Tal vez ahora lo escuche. Pero, una vez más, la respuesta de Pedro es en el plano personal. De hecho, se puso algo enojado. Debió de pensar, ¿qué está pensando de mí Jesús? ¿Que soy estúpido o algo así? He dicho, te amo. Y otra vez, vuelve a hacerme la misma pregunta. Debió de enfadarse un poquito. Pero otra vez, volvió a usar la palabra filo. Cuando te enojas, eres aún más inconsciente. Ahora ya no puede oír lo que Jesús está diciendo. No puede ver quién es Jesús. Le ha molestado que le haga otra vez la misma pregunta. Una vez más se lo pierde. La tercera vez, Cristo acepta la falta de comprensión de Pedro. Y él mismo utiliza la palabra filo. ¿Por qué? Porque Jesús ve que Pedro no va a comprender ese estado. Nunca lo ha probado. Está más allá de él. Cuando el Maestro ve que tú no puedes llegar a él, es él quien viene a ti. Cuando él está llamándote a gritos y tú no acudes, él desciende a tu oscuridad, te agarra de la mano y te saca de allí. La tercera vez, Jesús usa la palabra filo. Y Pedro, agraviado por la insistencia, protesta de su amor aún más ardientemente. Debió de enfadarse todavía más. ¿Por qué sigue Jesús preguntándome una y otra vez cuando ya le he contestado? ¿Tendrá Jesús algún tipo de recelo en su mente? ¿Tendrá alguna duda sobre mi amor? Debió de plantearse todas estas preguntas. Sigue perdiéndoselo. Aún utilizando la palabra filo, Jesús se ha acercado mucho a su comprensión. Pero incluso allí, ahora está muy enfadado. Y Jesús está justo a su lado tomándolo de la mano, pero él no puede ver. Sigue declarando, te amo, pero es la declaración de su egoísmo. Cristo le dice con suavidad, ve y da de comer a mis corderos. No sirve de nada, dice Jesús, tendré que esperar otro momento. Ahora no va a suceder. El maestro a veces tiene que esperar durante años. El discípulo, por un lado, quiere que suceda, pero por otro lado, no hace más que poner todo tipo de impedimentos, obstáculos. Pero esto también es natural, porque, ¿cómo se puede esperar más de una mente inconsciente? De una mente que realmente no sabe lo que significa consciencia, que vive en una mazmorra oscura sin haber visto nunca ninguna luz? Y tú sigues hablando de amor y de luz. Por compasión, Jesús dice, está bien, Pedro, ve y da de comer a mis corderos. Olvídalo. Ahora no es el momento oportuno. En primer lugar, no debería haberte preguntado. Tendré que esperar. Maurice Nicole, uno de los discípulos más significativos de George Gurdjieff, dijo, al cesar de inventarnos a nosotros mismos, cesamos de inventar a los demás. Empezamos a sentir una existencia común sin pasión, que simplemente es lo que es, sin más definición. Cuando dejas de inventarte a ti mismo, tu ego es tu invención. Cuando dejas de crear una falsa pseudo-personalidad en torno a ti, cuando empiezas a ser justo aquello que eres, cuando empiezas a relajarte en la existencia. Al cesar de inventarnos a nosotros mismos, cesamos de inventar a los demás. Ambas cosas van juntas. Si tú te inventas a ti mismo, inventarás también a los demás. Continúas creando una imagen muy hermosa de ti mismo, y correspondientemente, sigues creando hermosas imágenes de los demás. Ni tu imagen de ti mismo es verdad, ni tampoco la imagen que tienes de los demás. Por tanto, vives en un tipo de ilusión. Una y otra vez, te quedas frustrado, porque nada está de acuerdo con tu imagen. No puede estarlo. Tu imagen no es más que tu invención, no es la verdad. Maurice Nicole tiene razón. Dice, cuando dejamos de inventarnos a nosotros mismos, dejamos de inventar a los demás, y de pronto hay una base común, una existencia común. La pasión desaparece, y cuando la pasión desaparece, aparece la compasión. El significado de la palabra compasión es tener una pasión tan intensa que ella misma arde de tal intensidad. Es tan intensa que arde y desaparece en el fuego, el fuego de su propia intensidad. Entonces, surge un tipo de amor totalmente distinto, la compasión. Te inunda, formando olas continuamente día y noche, año tras año. Y aquel que esté listo para participar de ella, puede hacerlo. Aquel que esté preparado para recibirla y digerirla, puede hacerlo y realizarse a través de ella. Fluye para todos, para todas las cosas. En el mismo fuego de la pasión nace la compasión. De la pasión nace la compasión. El sexo no puede contener al amor. El amor no puede contener la oración. Sin embargo, el amor existe en el sexo igual que el niño existe en el vientre, o el pájaro existe en el huevo. El huevo lo protege durante un tiempo y después estorba. El huevo tiene que romperse entonces, porque el pájaro ha de salir y volar por el cielo. El sexo es un huevo donde crece el pájaro del amor. También, el pájaro en sí, el amor en sí, es otro huevo donde crece la oración. Y cuando la oración ha crecido al máximo, sólo Dios existe, tú ya no estás. Entonces, dondequiera que te encuentres, estás en el templo. Quienquiera que seas, eres totalmente dichoso. Este es el significado del cielo, el significado de reino de Dios. Por eso Jesús dice, primero ve y reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con la creación. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. La cuestión no es cometer algo, la cuestión es pensarlo. Esta es la diferencia entre crimen y pecado. Crimen es aquello que has cometido. Pecado es el crimen en el que has estado pensando. Crimen es el pecado realizado en el mundo de las cosas. Ya lo has hecho, lo has expuesto al mundo. Pecado es el crimen que estás alimentando dentro de ti. Jesús dice, si piensas en términos de deseo, ya has cometido adulterio. La ley de Moisés dice, no cometerás adulterio. Este es uno de los mandamientos. Pero solamente te previene de la acción. No dice nada sobre el pensamiento. Solo habla de cómo relacionarte con la gente. No dice nada de lo que está pasando en tus sueños. Jesús dice, esto no va a transformarte. Puedes ser absolutamente moralista por fuera, pero por dentro contener todas las serpientes, todos los escorpiones y todos los venenos del mundo entero. El problema auténtico tiene que salir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no mires a las mujeres hermosas. Esto no es posible. No puede querer decir eso, porque si dice, mira a los lirios del campo, ¿cómo va a decir, no mires a las mujeres hermosas? Si los lirios son bellos, ¿por qué no una mujer o un hombre hermosos? Si los lirios representan a Dios y su belleza, entonces el hombre representa a Dios en un punto más elevado, la mujer representa el fenómeno más hermoso del mundo. Jesús no puede decir eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Intenta comprenderlo. Ves una mujer bella. Si disfrutas con su belleza, su tipo, su forma de andar, la gracia que la rodea, sencillamente tiemblas de miedo, tiemblas de la belleza de Dios que hay en ella, no hay deseo. El deseo interviene sólo cuando ves a una mujer hermosa e inmediatamente empiezas a pensar, ¿cómo podré poseerla? El pensamiento es el culpable, el deseo es el culpable. Cuando aparece el pensamiento, ¿cómo podré poseerla? ¿Cómo podré tenerla? ¿Cómo arrebatársela a los otros? Entonces te has vuelto feo. La violencia ha tomado lugar. ¿Sabes de dónde procede la palabra violencia? Viene de la misma raíz que violación. Has violado una sutil ley de Dios en el momento en que piensas en poseer. Es una profanación. La belleza era inmensa, pero tú la has profanado. Has empezado a pensar en cómo utilizarla. Es como si al ver una flor empiezas a pensar, ¿cómo arrancarla? ¿Cómo robarla? O, ¿cómo hacer para cogerla y venderla en el mercado? Esto es violación. Es una profanación. Por tanto, es violencia. Cuando surge el deseo, el deseo de poseer y de explotar, entonces la belleza se pierde. Ya has hecho que esta mujer sea fea para tu corazón. Era tan puro, tan hermoso, tan esplendoroso de ver. Ahora lo has destruido todo. Y en lugar de disfrutarlo, de temblar, de regocijarte con ello, ahora estás preocupado. ¿Qué hacer? Porque ella le pertenece a otro. Es la esposa de otro. Ahora te sentirás molesto. Empezarás a pensar, ¿cómo llevármela? ¿Qué hacer? Has perdido todo el punto. Una puerta se abría con su belleza. Te lo has perdido. O de lo contrario lo has corrompido. En eso consiste el adulterio. Jesús no dice, sé insensible a la belleza. No puede decir eso. Puedo garantizarlo. No puede decirlo. A pesar de lo que han estado enseñando los cristianos a la gente. Él es un hombre de inmensa sensibilidad, de gran amor. ¿Cómo podría ser insensible a la belleza? Él únicamente está diciendo, no desees. Disfruta. No hay ninguna necesidad de disfrutar mediante la posesión. De hecho, ¿cómo puedes disfrutar de algo una vez que lo posees? La propia posesión destruye la belleza. La has envenenado. La has corrompido. En eso consiste el adulterio. Jesús dice, si pues tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y arrójalo de ti. Más te vale perder uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto ha sido malinterpretado por gente neurótica durante siglos. Ha habido gente que se ha cortado los órganos genitales, los santos cristianos. Ha habido gente que se ha sacado los ojos de acuerdo con esto. El hombre parece ser demasiado estúpido. Pero esta gente ha sido reverenciada y respetada. Han sido santificados, se han convertido en santos. No eran más que gente neurótica, histéricos, completamente estúpidos. Este no es el significado. Es sólo una forma de decir que la parte tiene que ser sacrificada por el todo. El todo no puede ser sacrificado por la parte. Eso es todo. Es sólo una manera de decir que si descubres que una parte de tu ser está creando molestias entre tú y el todo, tiene que ser sacrificada. Y hasta donde yo sé, cualquier parte que tenga la pretensión de ser el todo, esa es la molestia. Y eso es sólo tu mente, nada más. Sólo la mente pretende ser el todo, ser suficiente en sí misma. La mente es la única pretenciosa. Origina la idea de separación, de ego. Jesús está diciendo, sacrifica la parte. Si se trata de tu cabeza, sacrifícala. Lo cual no significa que te cortes la cabeza. Únicamente quiere decir que la inclines, que renuncies a ella. Si lo que te está creando el problema es tu mente, tu proceso de pensamiento sacrifícalo. No merece la pena. Por el todo, es necesario sacrificarlo todo. Sólo entonces podrás ser total. Jesús dijo, ¿escucharon que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pero les digo que no se opongan al malvado. Al contrario, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Lo más grande que Jesús dijo, no oponerse al malvado. Y los antiguos dijeron, ojo por ojo y diente por diente. Este es el concepto de ley, de justicia. Jesús trae el amor. Él dice, no oponerse al malvado. ¿Por qué? Parece una afirmación muy extraña. No oponerse al malvado. Entonces el malvado crecerá y nadie podrá resistírsele. El significado es completamente distinto. Se refiere a la alquimia interior. Lo mismo significa la oración de Jesús que dice, danos el pan nuestro de cada día. Los hindúes, musulmanes y otros se han reído de esta oración cristiana. Parece muy infantil, danos el pan nuestro de cada día. ¿No podía Jesús haber pensado en algo más que en pedir el pan de cada día? Pero esa gente no sabe qué quiere decir con el pan de cada día. Jesús dijo, así como tu cuerpo necesita aire, alimento y agua para existir, de la misma manera tu alma recibe nutrientes de Dios. Este es el pan de cada día, la nutrición diaria. Cada día recibes una cierta cantidad de energía espiritual. Ahora bien, con esa energía puedes destruir o crear. Si la utilizas para la destrucción, estarás mal usándola. Será violencia, violación, profanación. Si la utilizas de manera creativa, será tu camino hacia Dios. Crecerá dentro de ti para llevarte a cimas más elevadas, a las alturas. Te brindará plenitud el pleroma. La energía divina que se derrama sobre ti es lo que Él llama pan de cada día. Si esta energía no es utilizada adecuadamente, sino que es despilfarrada en actividades inútiles y destructivas, entonces Dios sigue dando y tú sigues desperdiciando, sin saber lo que tiras. Sucedió una vez, una parábola sufí. Un hombre fue al río muy temprano por la mañana para dar un paseo y se tropezó con un saco. Abrió el saco. Estaba lleno de piedras. Se sentó en la orilla y juguetonamente empezó a tirar las piedras al río. Disfrutaba viendo cómo salpicaban las piedras. Poco a poco empezó a amanecer y el sol empezó a salir. Ya sólo le quedaba una piedra. La miró, pues ahora había bastante luz, y empezó a golpearse en el pecho llorando. Algunas personas se reunieron a su alrededor preguntándole qué es lo que pasa. Él contestó, es un diamante y he tirado miles. Los he estado lanzando continuamente sin saber lo que estaba tirando. Pensaba que sólo eran piedras y ya sólo me queda una. Y les digo que aún así tuvo suerte. Al menos se dio cuenta cuando aún le quedaba una. Millones de personas no se dan cuenta, ni siquiera en la última etapa. Simplemente siguen tirando. Viven y mueren y nunca llegan a conocer el pan de cada día, el diamante que desciende sobre ellos cada día. Es tu energía. Puedes ponerla en la ira. Es la misma energía. Puedes ponerla en el amor. Es la misma energía. Es tu elección. Por eso dice Jesús, no hagáis frente al malvado, porque si te resistes a él, toda tu energía irá hacia la resistencia. Hay mucho de malvado. No es una enseñanza moral, es una enseñanza alquímica. Jesús dice, han escuchado que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se opongan al malo. Al contrario, a quien les abofetea en la mejilla derecha, preséntenle también la otra. No malgastes tu energía. Si quiere abofetearte, ya lo ha hecho. Vuélvele también la otra mejilla. Y dale las gracias, dile. Gracias, Señor. Y si alguna vez me necesitas, estaré preparado. Y sigue tu camino. No malgastes tu energía, porque es demasiado preciosa. Solo por venganza, reacción, lucha, ira, no la malgastes. Estarás tirando diamantes. Vivimos en un ambiente de continua discusión interior, de queja, de condena, de negación. Diciendo no, nos perdemos lo que tenemos justo delante de la nariz. Es la constante objeción interna. Eso no está bien. Eso no es bueno. Las cosas deberían ser así. Se emplea demasiada energía en estas objeciones. Empezamos a poner las cosas bien, pero la vida es corta y efímera, y nunca ponemos nada bien. Simplemente nos sumergimos en nuestra actividad. Jesús dice, permanece atento. Tu energía es preciosa y solo dispones de una cantidad limitada. Cuando hayas utilizado esa cantidad, tendrás más. Jesús dice, aquellos que tienen, tendrán más. Sus afirmaciones son las más hermosas jamás hechas. Y aquellos que no tengan, incluso lo que tengan, les será quitado. Muy paradójico, pero absolutamente verdad. Si guardas esta energía, tendrás más. Cuanta más ahorres, más tendrás. Y más te será dada. Porque estás demostrándote a ti mismo que lo mereces. Cuanta menos tengas, menos te será dada. Y cuando no tengas nada, incluso la que tengas te será quitada. Permanecerás como una concha vacía, sin sentido, como el cuento narrado por un idiota, lleno de sonido y furia que no significa nada. Por este constante mal uso de nuestra energía, creamos una prisión a nuestro alrededor. Sin embargo, las puertas de la prisión están siempre abiertas, porque no hay otro carcelero que tú mismo. Tú eres la prisión, el prisionero y también el carcelero. Solo podemos sacrificar nuestras estúpidas y habituales actitudes. Y la misma energía que crea la prisión se convierte en nuestra libertad, nuestra salvación. Nicolás de Cusa mantenía que vivir correctamente implicaba solamente una cosa, lo que él llamaba ignorancia aprendida. Aprender a ser inocente otra vez. Aprender la ignorancia, solía decir. Sé un niño. No te resistas. No luches. Disfruta la energía que se derrama sobre ti. Hazte sumamente primario. Aprende otra vez a ser inocente. No sigas aferrado al monótono y muerto pasado, al conocimiento, a la mente. Ignorancia aprendida significa conocer la ignorancia. Existe un tipo de ignorancia que sabe, y también hay un tipo de conocimiento que es ignorante. El conocimiento del pandit, de los sacerdotes, justamente es conocimiento porque así se le llama, no por saber. Y la ignorancia de un Jesús o de un Buda. Cuando el emperador Wu le preguntó a Bodhidharma, ¿quién eres? Simplemente contestó, no lo sé. Esta ignorancia, esta ignorancia sabe. Deja de crear seguridades para ti. Deja de pelear con la gente. Deja de luchar. Jesús dice concretamente, no te resistas al malvado, porque tu mente dirá, pero cuando existe un malvado, uno tiene que resistirse. El malvado no puede ser consentido. Tiene que ser combatido y destruido. Nunca nadie ha destruido al demonio. El demonio es eterno. Si combates con él, tú serás destruido. Él no puede ser destruido. Toma nota de esta falacia, de esta idea falaz. Jesús dice, ¿han escuchado que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Todo el mensaje es muy claro y muy alto. Jesús está diciendo, ni una pizca de energía tiene que malgastarse por nada. Toda la energía ha de conservarse. Cuando la energía llega a un cierto grado, la transformación sucede automáticamente. Esta es la ciencia de la alquimia. Para calentar agua, le pones energía de calor. Cuando el calor alcanza los 100 grados, el agua se evapora. A los 99, está caliente, pero todavía es agua. 99.9, está muy, muy caliente, pero aún sigue siendo agua. 100 grados, y sucede el salto. Así ocurre en el mundo interior. Esto no es una máxima de moralidad. Esto se refiere a la transformación interior. Si continúas guardando tu energía y no la despilfarras por ahí, un perro empieza a ladrar y tú también te pones a ladrar. Dices, tengo que resistir al malvado. Tengo que darle una lección a este perro. Puedes enseñarle una lección al perro. Nunca se ha oído que hayan aprendido ninguna lección. Solo saben ladrar. Muchos como tú ya han estado allí, enseñando lecciones a los perros. Los perros son muy testarudos. Continúan ladrando. Estás malgastando tu tiempo. Ladrando a los perros pierdes tu capacidad de rezar a Dios, porque ladrar y rezar no pueden ir juntos. La pelea, el odio, la ira y el amor no pueden existir juntos. Es una cuestión de simple economía interior. Jesús dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si quieren ser hijos de Dios, deben hacer esto. Tienen que conservar su energía. Él les da energía todos los días. Si una persona simplemente conserva, no necesita nada más. Jesús está dando una gran llave, la llave que puede abrir la última puerta. Dice Jesús, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y Jesús dijo, no se preocupen por lo justo y lo injusto. Miren a Dios. Sus nubes llegan y llueven tanto sobre los justos como sobre los injustos. Su sol sale y da luz y vida tanto a buenos como a malos. Por tanto, ¿por qué se preocupan? Dios da energía para todos. Entonces, por favor, no seas un reformador. Recuerda, si quieres reformarte a ti mismo, no seas un reformador, porque o bien haces una cosa o haces la otra. Si eres un reformador, empiezas a cambiar a los demás. No seas un reformador si quieres ser reformado. Conserva tu energía. El milagro consiste en que si tú te reformas, si te transformas, muchos serán transformados a través de ti. Tu propia presencia catalítica será suficiente. Solo con estar allí, muchos temblarán con lo desconocido. Tu simple toque hará que algo empiece a vibrar dentro de ellos. No es que tengas mucho que hacer sencillamente. Si tu luz está encendida, la gente vendrá hacia ti. Atientas en la oscuridad, empezarán a dirigirse hacia ti. Y según vayan acercándose más y más, un día la lámpara que estaba apagada se encenderá con aquella que ya está encendida. La llama saltará de un lugar a otro. Solo se necesita proximidad. Permanece cerca de un maestro. Mantente cerca de alguien que ya lo haya alcanzado. Y acércate más y más sin ninguna resistencia, sin luchar, sin protección. Sé vulnerable. Todo lo demás viene por sí solo. Jesús dice, para que sean hijos de su Padre celestial, quien hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, ¿quién eres tú para preocuparte sobre lo bueno y lo malo? ¿Quién eres tú para preocuparte sobre cómo debería ser el mundo? Una vez más, solo es una cuestión de ego. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Los puritanos, los publicanos, los moralistas, los formalistas. Ellos también hacen lo mismo. Cuando la gente los ama, ellos aman. No hay mucho en ello, nada que pueda decirse en especial. Cuando la gente te ama, tú amas. Cuando alguien te sonríe, tú sonríes. Pero ese no es el punto. Cuando alguien te golpea y tú sonríes, cuando alguien está lleno de odio hacia ti y tu amor sigue floreciendo, este es el milagro, esta es la magia. Solo esta magia puede haceros hijos de Dios. Nada más ayudará. Dice Jesús, ustedes sean perfectos, así como es perfecto su Padre celestial. Esto también es una de las sentencias fundamentales. Sed pues perfectos. recuerda, puedes ser perfecto solo porque intrínsecamente eres perfecto. Vienes de Dios, ¿cómo puedes ser imperfecto? Perteneces a Dios, ¿cómo podrías ser imperfecto? Intrínsecamente, tú eres Dios, porque Dios está en ti y tú estás en Dios. Pero no te has dado la oportunidad de verlo. Estás demasiado ocupado en lo externo, haciendo esto y aquello, haciéndole un poco de bien al mundo, justicia para el mundo, reformando esto y aquello. Estás tan involucrado en el exterior que no has podido pararte a mirar tu santuario más íntimo. Y Dios está allí. Dios reside dentro de ti. Sí, puedes ser perfecto porque eres perfecto. Solo lo perfecto puede ser perfecto. Por tanto, la perfección no ha de ser creada. Solo tiene que ser descubierta. Ya está allí, tal vez escondida, velada quizá, pero está allí. Retira los velos y la encontrarás. No tienes que inventarla. Solo tienes que descubrirla. O tal vez, descubrir no es la palabra acertada. Déjame decirte, redescúbrela. Gracias. 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 Gracias.